Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelín Y es que estamos grabando medio en silencio porque ya es de noche Como pueden ver, las 10.11pm Y pues si, exactamente como ya viste en el titulo del video Y es que ya hemos comprado Mortal Kombat 1 para estarlo jugando una semana antes de que se estrene Bueno, en realidad lo vamos a comprar justo ahora De hecho aquí yo ya lo tenía guardadito Le picamos directamente en el corazón y ahí está Vamos a preordenar la versión premium Como pueden ver, está asquerosamente caro Pero por suerte ahora el dólar es un poquito barato Así que no saldrá tan caro como lo pudo haber hecho hace 3 meses Le va a picar Y como pueden ver Aparte de esto hay que pagar IVA Así que queda 127.59 dólares La neta es un chingo de varo Vean, fecha prevista de disponibilidad para jugar 9 del 14 del 2023 a las 11 am Es un poquito tarde pero pues ya ni modo De todas formas, al preordenarlo tendremos a Shang Tsung Y acceso a una beta Entonces bueno, vamos a picarle a confirmar compra Aceptar y continuar Bueno, bueno, hubo un pequeño errorcito con la tarjeta Qué triste Estuvo bien mamón Pero bueno, ahora sí debe de jalar Confirmar compra Aceptar y continuar Ya no debe de salir esa pantalla mamona Eh, ya está gente Es como si te hubieran metido un pinche putazote Esto es ridículo No hagan esa pendejada Continuar Y ya, ahora sí Ya está esta mierda Ya le podemos picar en dejar de seguir Ya, listo Ya lo tenemos Jeje 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 Jeje